11 menos cuarto de la noche y ahora entiéndanme que hoy esté un poquito nervioso, ¿por qué? Porque hoy tenemos una maestra de la televisión de este país, hoy tenemos seguramente a una de las mejores presentadoras del mejor programa que ha tenido la televisión en España, hoy los de mi quinta vamos a aprender mucho, los de otras quintas van a recordar bastante, hoy tenemos la suerte de tener en la semana más larga a doña Mayra Gómez-Quem. Hola. Es que me hundo un poquito. Mayra, ¿es cómodo el sofá o no? Sí, sí, ay, mira qué divertido. Mayra, ¿has exagerado mucho? Sí, todo. ¿Pero no estás de acuerdo conmigo? ¿No queremos que tenga falsa modestia? No, 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 nadie es la mejor ni el mejor, no. Si tú quieres decir que cuando tú eras muy niño, porque eres muy joven, viste algo que te causó la impresión y por eso te recuerdas con el tiempo, me parece muy bonito. Pero hasta ahí, hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedes leer Mayra. Mayra, entiendo tu modestia, que te caracteriza de más, pero ¿no fue 1-2-3 o no es 1-2-3 el mejor programa de televisión que se ha hecho en este país? Yo creo... Digo quitando este. Sí, por supuesto. Gracias. Yo creo que quitando este... Desde la humildad que nos caracteriza, Mayra. Sí, yo creo que 1-2-3 fue un gran programa, que todo lo que se hace en muchos sitios, el 1-2-3 lo hizo antes y eso fue mérito del señor Narciso Ibañez Serrador. Bueno, yo... Mayra, creo que son palabras tuyas que dicen que presentar 1-2-3 era como presentar seis programas a la vez. Sí, era como tener a tu mando un portaaviones, así, con los aviones por allí, los pilotos llegando, el otro aterrizando, que te bombardeaban los japoneses, que eso era el 1-2-3 para mí. A mí me ha llamado mucho la atención algo que creo que es una anécdota y ahora me la confirma, que incluso todas las horas de rodaje de 1-2-3, que eran seis, siete... No, más. Incluso más. Más. Mayra no se sentaba para no arrugar el vestido. Sí. Eso como... ¿Era necesario eso? ¿No había nadie que planchar un momentito? Es que yo... Vamos a ver, como yo estaba desde el segundo uno hasta el último en cámara, en pantalla, si yo tenía que salir del plató para que me quitaran una prenda de ropa, plancharla y después volver, se perdía el ritmo del programa, se perdía el público, se venía abajo, los concursantes también. No había tiempo. Vamos, había compañeros míos que decían que yo ni siquiera iba al lavabo, que no es verdad, iba, iba. No soy un extraterrestre, pero sí te puedo decir que yo he llegado a no beber agua para no tener que ir. Yo he estado esta semana sin probarla, Mayra. Mayra, yo te voy a pedir que me vayas confirmando todos los datos que voy teniendo, porque te voy a soltar lo más curioso. Sí. ¿Empezó Mayra cantando flamenco en un bar español en Miami? Sí, que se llamaba Los Violines. Y yo cantaba El Toro y la Luna, entre otras cosas, y Triana. ¿Y después siguió esta relación de amor con el flamenco o se lo dedicaste todo a la tele? No, yo me encanta el flamenco, pero no soy para nada una entendida, entonces a mí me parece que yo sé algo que me gusta, que me llama la atención, que lo considero hermoso, pero desconozco el flamenco, entonces le tengo mucho respeto, mucho. Nos vamos a ir de una punta a la otra. Mayra le tiene mucho respeto al flamenco, yo al primer colaborador no le tengo ninguno. Ha estado a punto de no estar nunca más con nosotros en el programa. No, pues nada, una tontería que estuvo la semana pasada a punto de cortar una mano a un invitado. Yo no sé si esto... yo te doy la posibilidad, si quieres irte, Mayra, estás a tiempo antes de que salgas, ya te he avisado lo que le pasó a Bustamante la semana pasada, ¿te quedas con nosotros mientras aparece? Sí, yo me quedo. ¿Sí? Bueno, pues que sea lo que Dios quiera, que pase lo que tenga que pasar con todos ustedes el Sevilla. Tened cuidado, ¿eh? Tened cuidadito, ¿eh? Oye, los cámaras con espinillera, por si caso. Casco de la moto espinillera. Tened cuidadito con la guitarra enchufada, de verdad, ¿eh? Que no pase nada, ¿eh? El público sentadito, cuidado, no moveros mucho. Bien, ¿no, Mayra? ¿Te he visto aquí que estás moviendo? No, me gusta. No me siento... No, digo, viene de rojo por disarpica, oye. No me siento no porque se me arrugue la ropa, como hacía Mayra. No me siento porque voy a empezar llevándole la contraria a esta señora. Bueno, yo no sé si... No, no, es que ella ha dicho que no, perdóname. Que estás viendo muchos amiguitos tú aquí en el programa. No, 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 no. Voy a empezar, me voy a quedar de pie por llevarle la contraria a esta señora. Ella ha dicho que no, pero esta señora ha sido y es la mejor presentadora que ha tenido la televisión. Por favor, un aplauso. Yo creo que sí. Lo siento, Mayra, verdad. Ya me voy a sentar. Cuidado. Me da mi miedo de qué pongo te he hecho, ¿eh? ¿Qué es que te iba entiendo? Cuidado, 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 que se puede hundir. Mayra. ¿Te ha llegado la denuncia de David ya? Las tres denuncias me han llegado, claro que me han llegado. Vale, vale. Mayra. Sí. Te hablo de tú de verdad, te hablo de usted, por respeto, te hablo de tú. Eres una presentadora que ha creado escuelas. Yo muchas veces veo presentadoras y presentadoras de televisión y digo, mira, tiene la simpatía que tenía Mayra. Has mamado de ahí, ¿no? El buen rollo. También hay otros que no, ¿no? Hay otros que se ve que por mucho que vieran programas y tal. O sea, entonces yo te quiero preguntar una serie de cosas, pero en mí también, ¿no? Te la quiero preguntar al estilo que tú la hacías. Vale. O sea, yo te voy a preguntar, por ejemplo, por 25 pesetas, pero de aquellas de las antiguas, no de las que tenían ya el abuerro en el medio. Igual mucha gente no lo sabe, pero después salieron otras que tenían el abuerito en el medio, aquellas de los collares. La sacaron para los San Pancracio principalmente. También, también. La sacaron para los San Pancracio. Pobre San Pancracio, eso que ahora mismo es lo que más trabajo tienen, ya. A lo mejor es que no funcionan con euros. ¿El San Pancracio? Claro, es que a lo mejor con euros no funcionan, por eso no están dando trabajo, ¿eh? No, pero tú hablas con un San Pancracio hoy día y está, de verdad, está hasta aquí de todos nosotros. El San Pancracio entre Pereí y Monedita. Mayra, por 25 pesetas. Sí. Te voy a preguntar. Dime nombres de programas de la televisión que tú creas que sean igual de buenos o mejores que los fueran 1, 2, 3. Por ejemplo, la semana más larga. 1, 2, 3, respondo otra vez. Por ejemplo, la semana más larga. Claro. No, no. Hay muchos concursos buenos, Atrapomillón, Pasapalabra, Ahora Caigo, Cifras y Letras. ¿Ves la tele, no? Tengo que ver la tele, ¿no? Yo me informo de lo que hay, no quiere decir que lo vea todo. No, hay, por ejemplo, hay profesiones como Ronaldo de Evo, o sea, jugaba al fútbol y ahora pesa 200 kilos. No quiere decir, ese no sigue jugando al fútbol. Menos mal que yo no peso 200 kilos, aunque ya no estoy en la tele. Me refiero, tú sigues viendo la tele, ¿no? No, yo sigo viendo la tele, pero no. Si vais a hablar nomás, entre los que no pesáis 200 kilos, ¿sobro aquí o qué? No, hombre, no sobra, ¿no? Pero yo tenía ganas de traer aquí el buen rollo que esta mujer desprende, tú no te lo imaginas. Esa es otra preguntita, por 25 pesetas de las antiguas también. Bien, dime nombre de programas que tú quitarías de la televisión actualmente, como por ejemplo, la cena más larga, un, dos, tres, respondo otra vez. No, yo eso no lo puedo decir porque no lo quitaría, al contrario, lo pondría en la televisión nacional, porque es solo para Andalucía. Yo quiero ver a este señor en la televisión nacional también. Y lo dice la mejor presentadora de televisión. Y es lo que yo digo, si Bustamante llega a entrar así, no se le corta la mano. Pero es que, claro, se llega así a los sitios y ya todo es alfombra roja. No me lo menciono, de verdad, no me lo menciono. Es que la tercera pregunta iba por ahí los tiros. A ver. Dime nombre de presentadores de televisión que hayan sido tan buenos o mejores incluso que fue Mayra Gómez Gen en su día, como por ejemplo, Manu Sánchez. Manu Sánchez y todos los demás. Todos son compañeros, a todos los respetos. Y yo no soy ni mejor ni peor que nadie. Soy una currante, lo somos todos. Mira, eso es la campana. Escuchemos la voz de los chicas de los cacañones. Muy diplomática. ¿Te gusta generar la televisión que se hace hoy día, no? Sin decir nombre, yo sé que eres muy diplomática. ¿Te gusta generar esa televisión? Yo creo... Mayra, cuando la gente se queja de la tele... Estas cosas son las que podemos aprovechar que no nos ven en todos lados, que podemos ponernos sinceros. Vale. Bueno, yo soy sincera. Yo tengo una cosa en mi casa que se llama mando a distancia. Y cuando hay un programa que no me... Yo no, yo, 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 perdón, yo tengo a mi mujer. Al favor de poner la televisión en el 3. Cuando hay un programa que a mí no me gusta, yo lo cambio, me voy a otro programa, o algo mucho más saludable, apago. Apago la tele. Y a lo mejor agarro un buen libro, me leo el periódico que todavía no me he leído, salgo a caminar, que es un buen ejercicio. Mira. Si hay programas que tienen audiencia y están ahí, pues por algo será. Tenemos la televisión que nos merecemos. Y la oportunidad de cambiarla y quitarla. Hombre, quitarla, cambiar de canal o apagar. Lo de leer el periódico sí, lo de leer libro también, pero lo de caminar me ha gustado. Levantate con mucho cuidado, por favor, si no te importa. Tú, Manu, si va a venir palabra ten cuidado. No, que me ha extrañado escucharte la palabra libro sin que te líes. No, hombre, no. Cuidado con el escalón, por favor, de verdad, Mayra. Cuidado con el escalón, aquí ya no se hace. La semana que viene volvemos con la oda, ¿eh, Manu? Vale, señores, puede ir entrando el tirador de cuchillo, ¿no? No, Mayra, tranquila. ¿Tú te crees que es broma? ¿Tú te crees que es broma? A mí me pasa la atención cada vez que me acuerdo de lo de la semana pasada. La verdad es que esto no va a volver a pasar aquí nunca más. Aquí no se hace más... ¿Eso es cómo se llama? ¿Acting en la televisión? Yo tengo aquí dos sillas. Creo que Gustamante lo llama putada. Gustamante en concreto. Tengo dos sillas y te aseguro que llevo toda la tarde moviéndolas y no me hace mucha gracia la silla, ¿eh? Por eso voy a sacar a dos personas del público que pido, por favor... ¿De qué garito las has robado? ¿Qué? ¿De qué garito las has robado? Del que vamos después, el que me voy después a tomar una copita, el que tú ya sabes. Pido, por favor, por ejemplo, ¿tú tienes pagado los casos? Para favor, conversar conmigo, si no te importa. ¿Cómo te llamo? ¿Antonio? ¿Antonio? Antonio, sienta ya con mucho cuidado, de verdad. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Mira. Mira, más me gusta el Antonio que me ha enamorado, igual que yo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Tenéis mutuas algunas? Una muchacha, ¿no? Aquellos, uno, dos, tres. ¿Tú tienes mutuas? ¿Tú no pagas las mutuas? No, pero tú tienes ahí el carnet de la seguridad. ¿No te llamo? María. Siéntate para ahí, por favor, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Antonio, María. Se han nombrado los casos y desde que se paga el sellito por el banco, ha caído en picado la venta de carpeta mediana de cartón de gomillas. Ha caído en picado. Dice que va a desaparecer la carpeta de cartón de gomillas, la mediana, esa es de sellito de locazo, de tío con cara de... Bueno, aquí vengo para lo de los muertos. Yo, de verdad. ¿Me va a permitir, Manu? Sí. Tenemos aquí a Mayra y yo supongo que cuando... Ya hace tiempo que no dan el 1, 2, 3, pero todas las ediciones en las que tú no participaste incluso como presentadora las verías, ¿no? Casi. Casi, ¿no? Pues te voy a poner a prueba un poquito. O sea, lo máximo que puede pasar esta noche es que te equivoques o que no te acuerdes. Entonces, tengo aquí esta pareja que como ganáis el premio os lo vais a pasar tremendamente en el apartamento de Torrevieja, igual nos vamos todos allí. Que esa es otra pregunta que yo haría, porque todos los apartamentos eran en Torrevieja y Alicante. Comprarían el bloque, digo yo. Claro, digo yo. A lo mejor era el mismo. Venga, 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 mete gente ahí dentro. Venga, mete gente ahí dentro. Un apartamento de Torrevieja, no decían que fuera para él nomás. A lo mejor era para todos. No, no. Inventamos gran hermano. Sí, todos metieron el mismo apartamento. Todos metieron el mismo. Oye, pues eso sería un buen programa de televisión. Yo, si lo ponen, seguro que quitaría la tele también. Yo voy a hacer preguntas acerca del 1, 2, 3. ¿Recordáis el 1, 2, 3? Tú eres más jovencita. Es muy jovencita. Tú tienes pinta de tu vez empezar el 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, el primer programa, programa cero. De aquí cometear, de aquí cometear. Programa cero. Entonces, yo voy a hacer preguntas y aquí tengo a Mayra para que me diga, o sea, si lo que respondéis, pues, voy a acertar o no voy a acertar. Entonces, no voy a decir que por 25 presentes, que eso ya está antiguo, además es un premio que no nos llama la atención. Por ejemplo, por una caja de mantecado el año pasado, a ver, decirme el nombre de presentadores de televisión que han pasado por el 1, 2, 3. Por ejemplo, Mayra Gómez Ken. Empezamos por María, si no te importa. Mayra Gómez Ken. ¿Quién? ¿Kiko Legano? ¿Sí? Ni idea. ¿Ni idea? No, ese no presentó el programa, no. Cortá, cortá, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ella? No tenemos aquí la campana que ella... Si lo pueden, muy bien. Ah, tú lo hacemos, tú lo hacemos. Yo... Ni idea. Mayra, ¿tú sabrías decir todos los presentadores que pasaron por los 2, 3? No sé si todos, pero mi querido Jordi Estradella, sí. Sí, me acuerdo mucho de él. Y desde aquí un beso, si alguien con... Bueno, porque yo le quería mucho a Jordi. Mayra, una pregunta. Miriam Díaz Aloka, que... Si yo sigo en este plan, ¿puedo acabar pareciéndome a Jordi Estradella? ¿Tú te pareces un poco a la Ruperta? No, eres más alto. Soy más alto, ¿no? Me quedo más tranquilo, me quedo más tranquilo. Bueno, ve la musiquita, me ha gustado la musiquita esa, ¿eh? Por un cartucho de castaña calentita. Decirme nombres de mascotas que pasaron por el mundo 3. Como, por ejemplo, la Ruperta. Voy a empezar por ti, María. Ruperta. Ya no me acuerdo de más. Tampoco. El sojo, el sojo. ¿Cómo? El sojo, ¿quién es? Tú dices, el sojo. ¿El sojo? ¿Cómo lo dices? ¿El sojo? ¿El sojo? ¿Vale el sojo? El sojo, vale. Motilde. Muy bien. Te quedas sin apartamento, Quillo, ¿eh? Te va a tener que ir de vacaciones con el canal a la tienda de campaña y le regalamos, ¿eh? El sojo. ¿No vale? No. Campanazo, campanazo. Narajito, cojones. ¡No, hombre! El sojo y el antichoyo. El sojo, el antichoyo. El boom y el crack. El boom y el crack. Y la botilde y después otra vez, Ruperta. No lo digas, no lo digas, no lo digas. A botilde duro menos que Geno en Operación Triunfo. A botilde no duro nada, ¿eh? Yo iba a empezar a decir, Sevilla, tú serías el antichoyo, yo el sojo, tú serías el... Pero de todas formas, a mí me gusta más lo del sojo y el antichoyo, me gusta más pronunciar por Antonio, Mayra. Si no te importa, ¿cómo serían el sojo y el antichoyo? El sojo y el antichoyo. El sojo y el antichoyo. Señores, un aplauso para la Sevilla, para Antonio y para ella. Pues nada, cuidado, ¿eh? Cuidado, por favor. Sevilla, vete para el domingo. Cuidado, por favor. Mayra, por favor. Cuidado, ¿eh? Me decía antes, Mayra, cuando he pasado a saludarla antes de empezar el programa, Manu, si tienes 26 años, ¿cómo te acuerdas del 1-2-3? Yo creo que no solamente para acordarse del 1-2-3 hay que haber visto el 1-2-3 en su momento, porque después el 1-2-3 ha creado un montón de iconos, yo creo que la Ruperta, la Campana, los Supertacañones, la manera de preguntar, de responder y demás. ¿Hasta qué punto es un icono en este país el 1-2-3? Bueno, yo siempre creí que a los seis meses de dejar de trabajar todo el mundo se iba a olvidar de mí. Y no es así. Pero además, ¿se acuerdan? Yo cuando veo en un telediario una presentadora hablar de una noticia y de momento se irá a final, ah, y perdónime, pero hasta aquí puedo leer, digo, bueno, esto ya... Porque son cosas que se han pasado como al inconsciente colectivo. Y no solo eso, muchas más cosas. Lo que tú decías, la forma de por 25 pesetas y lo de las preguntas, etcétera, las gafas de las azapatas. Que, por cierto, le vamos a pedir perdón públicamente, muchas veces se nos va la mano en este programa. El castigado de hoy está precioso, ¿eh? Quería decir una cosa. Quería decir una cosa. Quería decir una cosa. Castigado. Está buena, tía. Ahora, déjame que diga la segunda parte. Por las gafas, ¿eh? Le quitas las gafas y no, pero con las gafas tienes su puntito, ¿eh? Una pregunta. ¿Tú sabías de qué iba esto hoy, que viene depilado? No. No, no. Pues, señores, vamos a quitarlo del medio porque veo que se está calentando. Un aplauso para el sevillano. Ahí va. Mayra, ¿qué hay de cierto en los rumores que dicen y aseguran que Mayra Gómez-Gent tiene una memoria y una cabeza privilegiada? Yo tengo una memoria, sí, privilegiada, pero yo no lo considero eso un mérito propio. Yo creo que el día que papá y mamá me hicieron, entre ponerme el pelo rubio, los ojos marrones o la nariz más pequeña, también entró la memoria ahí. Lo que pasa es que yo después la he ejercitado, eso es cierto, pero sí tengo muy buena memoria. Para que la gente medio se haga una idea, ¿cuántas horas eran un programa de 1, 2, 3? Casi tres horas de duración. Más o menos unos 80, 90 folios de guión, un señor tocho de guión. Y entonces no había pinganillo, ¿eh? Ni autocue. No. Que, por cierto, aquí en la Semana Más Larga seguimos teniendo por costumbre no gastar pinganillo en estas cosas, ni autocue por aquí, lo seguimos haciendo. Ya lo vi, no me lo ponía. Lo seguimos haciendo al método antiguo, lo único que lo ponemos es un coló, algunos miércoles, pero por lo demás seguimos hasta con las 25 pesetas para algunas cosas. Maira, ¿empiezas de actriz en 1, 2, 3? Sí. ¿Y cómo se postula después del gran Kiko Lesgar, Maira, como presentadora? Yo no me postulo, yo estaba después del 1, 2, 3, yo pasé a hacer primero un programa con Pajares que duró muy poco, Ding Dong se llamaba, y Pajares fue un gran compañero, ¿eh? Cuidado. Yo desde aquí le mando todo mi cariño porque fue un gran compañero. Duró poco, 8 o 9 semanas, y después pasé a hacer un programa infantil. ¿Da-ba-da-ba-da, no? Sí. Primero se llamó Saba-da-ba-da porque iba a los sábados, cuando nos cambiaron al jueves, pues, oh, brillante idea, en vez de Saba-da-ba-da, da-ba-da-ba-da, porque ja-ba-da-ba-da son las vamos. Ya la gente dijo Daba-da-ba-da los jueves. Sí. Y yo estaba haciendo ese programa cuando Kiko Leticia tiene el accidente, que ya no puede hacer el 1, 2, 3, y un día yo ya había leído que lo iba a presentar el programa Chicho Gordillo, que habían hecho pruebas, pues, a montones de presentadores, y yo tan tranquila esperando como espectadora ver el 1, 2, 3. Y un día estoy en la peruquería y me dicen, Mayra, que te llama la mujer de Chicho. Y yo, uy, y cuando me pongo el teléfono, dice, espera, que Chicho quiera hablar contigo. Y me dice, hola, nena, ¿cómo estás? Dios, bien, Chicho, ¿qué, qué tal? Con tanto trabajo como debes tener. Y dice, mira, no le voy a dar más vueltas al asunto. ¿Te gustaría presentar el 1, 2, 3? Claro, yo me quedo con la toalla en la cabeza y le digo, ay, Chicho, borracho a las 2 de la tarde. Y entonces me dice, no, 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 bueno, que tuve que ir esa noche a su casa, que me encerré con él en un despacho, que me dijo, hablado, un programa entero del 1, 2, 3, y al terminar me dijo, y ahora repítemelo a mí. Y se lo repetí, todo lo que me acordaba. Y en ese momento se levantó y me dijo, vale, preséntase el 1, 2, 3. Dos días después estaba haciendo ya las primeras pruebas y al menos de una semana grabábamos el primer programa. Así fue. Mayra, gracias a ser la presentadora del 1, 2, 3, sabes que tiene y has tenido y tendrá a muchos españoles enamorados locamente de ti. Tanto como eso. Yo te puedo asegurar que sí, porque tenemos un colaborador habitual en el programa, que esta semana decía que venía sí o sí, porque quería conocerte y no sé si declararse públicamente. Tú ya lo toreas como puedas. Vamos a pedirle que entre a don Jaime Hostos. Don Jaime. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Veo que soy un público inteligente Yo quería, hombre, no quería faltar esta cita, doña María, de verdad Yo quisiera darle este ramo, yo no sé, ¿usted ha venido sola? No, vine con mi marido Bueno, ya le buscaremos algo para él Vamos, de verdad, este ramo de flores Muchas gracias Y esta cajita, que si quiere la puede abrir, es un consejo que le hace el maestro otro Para las mujeres, guapas De verdad, ya era hora que invitaran ustedes un invitado de los... de verdad ¿De verdad? Una cajita, mumbores, que podemos compartir cuando usted quiera Por favor, no se me permite usted de nada No, no, yo no, suelo privarme casi nunca Don Jaime, por favor, ¿desde cuándo este amor por Mayra? Bueno, esto viene de mucho tiempo atrás Desde que la televisión era televisión de la buena Y no la televisión que se hace ahora Programa los de antes Los de Chichos Los de Valerio Lázaro, ese hombre con ese pelo que tenía maravilloso Y no los programas que hacen ahora Y los presentadores que hay hoy en día Por favor Hombre, va a decir usted que no Dígame usted Esa Mercedes Milá Por Dios, que será muy buena comunicadora Pero una mujer que dice que se mea en la ducha Pero hombre, pero que haga la señora lo que... No, que haga la señora lo que quiera Discúlpeme, señora ¿Para que usted se mea en la ducha, María? Hombre, no creo que... No, no No No, verdad Esa es una presentadora de la de verdad, hombre ¡Claro! ¡Claro! Vamos Mercedes Milá Es una enorme profesional Una mujer... ¡Sí, pero se mea en la ducha! Pero no come usted, don Jaime Está feísimo comer la tele Y... ¡Este estará feo para un niñato como usted Que acaba de empezar la televisión! Yo me puedo permitir una serie de licencias Que usted no puede, ¿me entiende? Nada más les digo Que yo he visto comiendo en la televisión A usted y a Carmele Bueno, mientras que yo no me mea aquí Ni a la ducha puedo hacer lo que yo quiera Don Jaime Eh... No sé Le pido Ya no ha dicho que viene con su marido Mayra Que además Y no sé si va a estar al nivel Mayra Quiero saber si es cierto ¿Qué? ¿Hablas en inglés con tu marido? Muchas veces, sí Es que no tiene Excuse me, excuse me Eh... Dice esta cuestión Me speak in English In the future in the morning De hoy Eh... Como penelo Para que no se enteréis de nada Yo no sé Yo le había pedido un poco de música romántica Te juegas a que te... Te... Te peluquen Está ahí el marido de Mayra Pero yo que tú Y si tu físico te lo permite Hincaba rodillas en suelo Y... Si mi físico Tú sabes lo que no me permite Aquí en este sillón Que dobla las piernas Eh... Yo me la jugaba Y ya que Mayra después decida No sé si la declaración ¿En qué idioma la prefiere, Mayra? Yo en ninguno Pero bueno En... Miguel, se me da bastante bien El esloveno El... ¿El esloveno? Sí, hombre, por supuesto El ruso también He estado mucho tiempo en Rusia Ah, ni pa' animar el ruski Bueno, ruski, que ruski ¡Claro! ¡Venga, por favor! Yo no... He toreado mucho Yo he toreado mucho Aquí en Rusia Yo, como Mayra... Nos pongo un frío del cara A la gente Don Jaime Como Mayra nos pide Que no haya declaración Porque viene con su marido Y es lógico Alguna despedida Alguna... No sé Mira, con esta música Tan alegre Que nos ponen de fondo Que por lo visto Son los chavales Los que tocan En las estaciones de Renfe Si son gente animada Tan animada Esta música tan animada Que nos tocan estas criaturas Que si no fuera Por lo que cobran No sé qué hacen aquí Unas palabras Para despedirte de Mayra Sí, bueno, pues Voy a aprovechar Esta maravillosa música De estos señores Y lo voy a hacer En la lengua De Cháquez Peares De Chápez Que es que no se enteráis de nada Son ¿Tú ví O no tú ví Le estoy cayendo De categoría Esperarse, voy a continuar en un perfecto sajón, perfecto sajón con su genitivo de eso, de lo alto, la comita por lo alto. To be or not to be, that is the question of the changing my hair, my love in the, como se dice en corazón, hair, hair is you. Hair is pelo. Sí, también el pelo, también you. A me is the question otra vez, por ahí. Señores, Jaime Hostos, no sé si ha salido bien parado. Hombre, yo creo que sí, no sé, doña María, ¿usted diga mucho algo? No. ¿Mejor no me dice nada? No. Bueno, pues le voy a preguntar a su marido seguramente si él me querrá desear algo a lo menor. Seguramente que el marido de Mayra quiere hablar contigo ahora a la salida. De todas maneras, muchas gracias por haber aguantado tanto rato sin comerse la caja de bombones. Con todo usted, Jaime. Que alguien se te declare con el soliloquio de Hamlet, que lo hacen siempre con una calavera en la mano, pues es un poco duro. Se hubiera quedado con los bombones antes de con la calavera en nuestros años. Mayra, ¿eres cubana? Sí. ¿O nacida en Cuba? Nacida en Cuba. Después a Puerto Rico. Sí. ¿España? Primero paso por Venezuela fugaz, Estados Unidos estudiando cuatro años, por eso lo del inglés, porque yo fui a la universidad allí. Y cuando terminé la universidad, España. ¿Qué se siente más Mayra? Española. Española, sin duda. Sí, yo soy nieta, bisnieta de españoles. Y mi madre siempre decía, tú eres la primera que volvió a la reconquista. ¿Te diste la vuelta otra vez? Sí, claro. ¿Te viniste para atrás? Mis abuelos fueron para allá, yo volví para acá. ¿Le queda algo de cubana a Mayra o solo es anécdota? Que me gustan los frijoles negros. ¿Te gusta el arroz con gris? El con gris, sí. Mayra, te voy a dar nombres. Sí. Gila, Eugenio, Antonio Zores, Pepe da Rosa, el 2 Sacapunta, Raúl Sender, Arevalo, Marta y 13, La Bombi, Juanito Navarro, Beatriz Carvajal. Todos cómicos que pasaron por el 1, 2, 3. ¿Y qué pasa en España que con tanto gran cómico siempre parece que acaban ocupando ese papel secundón? Pues yo no sé si tiene que ver con la mentalidad de que a lo mejor pensamos, yo no, yo creo que lo más difícil del mundo es hacer reír. Mucho más, es más fácil hacer llorar. Yo ahora que me pongo a contarles algo sobre mi operación y les hago llorar a todos. Pero hacer reír, lo que tú has hecho en ese monólogo al principio, eso es dificilísimo. Pero aquí, como en muchas partes del mundo, no se valora. Dime cuántos Oscars le han dado a actores o actrices interpretando un papel cómico. Un, dos, tres, responde otra vez. Es complicado encontrar por ahí algunos. Suele ser un papel de penitas, de llorar. Yo siempre lo he dicho que es que no hay ningún tema que sea gracioso. O sea, hablar de enfermedad, hablar de paro, hablar de maltrato, tal, son dramas por sí solos. Es que no son, no son. Y está bien que la gente se empatice y hable, pero a los cómicos no se les valora, de verdad. Porque tienen que ser actores, tienen que llegar al público, tienen que hacer la pausa en su tiempo. Lo más difícil que yo he hecho de esta vida fue los monólogos que hice en la sexta. Que, por cierto, quedaste segunda. Quedaste segunda, sí. En el show de Flo. Exacto. Y vamos a ver si tiramos de memoria de Mayra Gómez Ken. ¿Se acuerda de algún trocito, Mayra, de algún girito, de algún gag que tuviera ese monólogo que te divirtiera especialmente? Uy, no sé, había muchos, sí. Había uno sobre los niños, donde el personaje, porque no era yo, a mí me gustan los niños, pero hacía un monólogo que no le gustaban los niños. Eso está bien, que lo expliquemos muchas veces. Que me dice, más o menos que ve tu madre, digo, no, hombre, que cuando Gil hablaba por teléfono no había nadie en el otro lado. Que no. Entendé que estamos haciendo un monólogo, hombre, por favor. No matéis al mensajero. No matéis al mensajero. Y entonces yo decía que, por supuesto, había que entender que hay muchos sitios que no son aconsejables para los niños. ¡Todos! Que no tienen que ir a ningún niño. A ningún sitio. Los niños son como las babuchas, cada uno en su casa, hombre. Niño en la calle es como ir en babucha, nos molesta prácticamente. Mayra, yo te he estado pidiendo que me fueras confirmando todos los datos y todo lo que nos había llamado mucho la atención, preparando y encantado esta entrevista de hoy. Esta charla. Mejor que entrevista porque me apetece más que charlemos. Y hemos estado toda la semana como locos por la oficina, porque hemos encontrado o encontramos un documento que nos sorprendió un montón. Mayra siempre correcta, Mayra siempre estupenda y como has demostrado hoy, siempre en tu sitio. Y descubrimos que había un reportaje de Mayra Gómez Ken, y ahora voy a esperar a que me pille la cámara así, mira, de Mayra Gómez Ken, desnuda. Jamás he hecho yo un reportaje de... Y, mira, Mayra, lo tenía preparado para que me lo firmara, porque es un espectáculo de lo que no negamos. Pero esa no soy yo. Pero, Mayra, hay en internet todo un reportaje de la época que asegura que es Mayra Gómez Ken. Pues hay algún enfermo mental por ahí que encontró estas fotos y las ha colgado. En mi vida me he hecho una foto desnuda. En primer lugar, porque yo nunca creí ni cuando joven que tenía un cuerpo para enseñarlo. Es decir, a mí me parece muy bien que la gente haga toples y todo, pero es que esa no soy yo. Bueno, pues que se ponga en contacto con nosotros, la señorita de la foto. Sí, por favor. Sí, por favor. En contacto con nosotros. Porque, porque de verdad, era para darle la enhorabuena. Que no dudamos, Mayra, que no tuviera, que tuviera nada que envidiarle. De esta manera, después, si no te importa, me la firma como... No soy esta de la foto, pero ya para tenerlo cómodo. Certifico que estas tetas no son mías. Vale. Vale. No. Vale, vale. Señores, podían estar disfrutando aquí, efectivamente, de Mayra Gómezquén, del Monólogo, de Valerí, del Sevilla, de absolutamente todo. Y lo pueden disfrutar a partir de mañana ya en nuestro Facebook, que en cuanto acabe el programa ya andamos por ahí. Recordar que tenemos Facebook en el programa, La Semana Más Larga, también el mío personal, Manu Sánchez. En el Twitter, arroba Semana Más Larga y arroba guión bajo, Manu Sánchez guión bajo, que por ahí espero, y ahora en la publicidad charlamos un rato. Mayra, hemos encontrado un Twitter de Mayra Gómezquén, pero no sabemos si es el oficial o no. Yo no tengo ningún Twitter. ¿No tiene Twitter Mayra Gómezquén? Pues perfecto. Ni Facebook. ¿No tiene Twitter ni Facebook? No. Pues lo aclaramos, por si alguien ha encontrado también igual que nosotros, que no sabíamos, nos extrañaba mucho, porque solamente ponía, hola, ya tengo Twitter. Ay, pero hay gente que no tiene la mejor que hacer, ¿no? Ay, vivan una vida, dejen la mía. Dejaría a Mayra tranquila. Que sepan que pueden disfrutar de este programa, por supuesto, también en la web, lasemanamaslarga.canalsur.es, o que se podían haber venido aquí y conocer a Mayra Gómezquén en persona, como han hecho nuestros amigos del palquito, para los que pido un aplauso, que están poniéndose de gran oro. O ya para colmo, se podían haber asegurado la asistencia sí o sí, mandando la palabra castigado, como nuestra azafata de hoy. Ahí la tiene. Está monísima. Aplaudirle también. Tiene unas piernas muy bonitas, ¿eh? Sí, está buena, Mayra, es que está buena. Es que está buena. Señores, vamos a continuar con esto. Llevamos últimamente unas semanas con una racha increíble, no saben de qué. Ahora se van a enterar todos, así que no lo explico yo, lo explica ella. Con todos ustedes, este sillón no va a caber de belleza en unos segundos. Claudina mata, pero no engorda. Bienvenida a la semana más larga. Uy, ¿usted también? No me hables de usted, que soy mayor, pero no tanto. Bueno, le hablo de tú, vale. Claudina, he dicho que llevamos una racha increíble, obviamente no nos hace falta jugadas como estas, porque el público femenino lo tenemos, por el físico envidiable del presentador de este show. Pero la semana pasada tuvimos a David Bustamante, la semana pasada estuviste en una firma de libros de Dani Martín del Canto del Loco. Es que yo no te traigo nada más que producir una cena del bueno. Y hoy has estado con... Con Pablo Alborán. ¡Oh, buen cantante! ¡Oh, madre mía! Señores, Claudina, Pablo Alborán, Valerita So, Mayra Gómez Ken y un servidor en cinco minutos, que no es nada, por favor, es una tontería. ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! 11 y media de la noche Riguroso directo, no hay otro Falso directo, eso es mentira Riguroso directo, 11 y media Estamos con Mayra Gómezquen Hoy es la semana más larga Todavía nos queda mucho programa Y Claudina nos acababa de anunciar Lo más esperado de la noche Puede ser, de lo más esperado de la noche Eso está precioso decirlo delante de la invitada Delante mía Mejorándolo evidente Vale, mejorándolo evidente, es una gran frase Claudina No entiendo por qué Porque ya te digo que el público femenino Es de lo incondicional Que tenemos en este programa, gracias a un físico como el mío Y por qué no decirlo, es del Sevilla Pero te has empeñado En ir a ver a un chavalito Que lo sacamos nosotros del Youtube prácticamente Sí, hace muy poquito Y lo hemos puesto en los Grammys Es que vino hace poco de la rega Mayra, que igual te nominan a los Grammys el año que viene Que Pablo Alborán vino, dos cancioncitas Y ahí está el tío triunfando Y nos lo debe Bien con Pablo, ¿no? Que es amigo del programa Genial, genial Esto va de mejor La semana pasada estuve con Dani Martín Ya lo hemos dicho antes Y es que yo no me esperaba lo de Pablo Alborán Ha sido increíble Además un muchacho súper apañado Buena gente Que tenéis que conocerlo todo Y yo solamente he tenido el placer Si le falta tener gafas Va a ser perfecto a la criatura Disfruten todas Disfruten todos Amigo del programa Un artista como la copa de un pino Pablo Alborán vuelve a la semana más larga